Hoy voy a enseñarte a hacer una pizza vegana macrobiótica No Mariano, es la receta de chips de Kale Ups, por suerte también tengo hechas las chips de Kale ¿Qué tal queridos y queridas Macrozenes? Soy Mariano, esto es Macrobiótica Zen y hoy voy a enseñarte a hacer un snack súper fácil, súper saludable de chips de Kale o de col rizada Es un snack ideal para esos sábados que tienes ganas de comer patatas fritas o papas fritas de paquete pero quieres algo más saludable y sobre todo también para darle a los niños a los niños les encantan estas chips y es una manera que tienes para darle a los niños para que coman un poquito más de verduras Es un snack además súper fácil de hacer y que combina bien con cualquier cosa, en cualquier plato puedes hacerlo Precalienta el horno a 150 grados centígrados y después vamos a utilizar entre 3 y 4 hojas de Kale Las vamos a lavar muy bien, sobre todo en la parte central, que no quede nada de tierra y después vamos a secarlas también, muy bien porque ahí está el truco para que salgan bien crujientes No vamos a utilizar papel de cocina, sino que vamos a utilizar un trapo de cocina limpio para ser más generosos con el medio ambiente Después vamos a cortar con la mano la Kale, vamos a deshacernos de los troncos, de la parte central, la más dura y después lo que vamos a hacer es ir cortando pequeños trozos de Kale que se van a convertir en los chips Colocamos todos los trocitos en un recipiente y después ponemos un poco de aceite de oliva, un poco de sal marina y empezamos a remover con las manos Habría sido mejor un recipiente un poco más grande pero como nos estamos mudando a Costa Rica, estamos vendiendo casi todo También te recomiendo que pruebes hacerlas al natural sin condimentos porque quedan súper ricas y serían así mucho más saludables Colocamos los trocitos separados unos de otros en un papel de horno en una bandeja de horno y cocinamos a 150 grados durante 15 minutos Después dejamos enfriar ¡Crujiente! Si te gustó esta receta compártela con tu gente, compártela en todos lados Dale a me gusta, dale a me gusta ahora mismo y en este momento como tengo un cartel en mi cabeza aprovecho para invitarte a todas mis redes sociales para que me sigas que siempre voy poniendo frases de inspiración voy poniendo recetas, cosas muy fáciles, macrobióticas, veganas para que tengas una alternativa saludable y puedas potenciar de esta manera tu energía y tu vida Y en los comentarios aquí debajo y también en la descripción del video aquí debajo te dejo enlaces a otros videos míos con un montón de snacks y meriendas saludables súper fáciles de hacer más de 20 snacks y meriendas saludables y muchas de ellas no hay que hacer absolutamente nada se preparan súper fáciles y también te quiero invitar a que te suscribas a mi canal de youtube dando clic aquí y aprieta la campanita para no perderte nada te dejo aquí un enlace a mis meriendas y snacks saludables tienes que apretar aquí y aquí adiós adiós adiós